¿Qué pasa? Fíjame apoyarme en tus brazos Y si te estoy teniendo yo directamente, abuela No, dame la mano Porque me vas a romper la ropa Agarrate de mi mano mejor Camínate un poco ¿Pero a dónde querés que camine? Si está tu cama acá, abuela ¿A dónde querés que camine? Ay, Ricardo, que poco ¿Pero qué querés que... Está la cama, no sé qué querés que camine Toma, cuáigame ¿Por dónde querés que camine? ¿Por el aire? No puedo vivir sin comer No puedo vivir sin comer Y no, más vale que no Por lo general, además El último capítulo de cualquier serie De cualquier jugada Es un capítulo de la serie o así Gracias.